Y fíjate que ya lo estaremos platicando, si te parece, si tienes tiempo para platicarlo, mi querido Paco, pero en comparación a un operativo quirúrgico, dicen algunos, de las autoridades federales de las Fuerzas Armadas para detener a Ovidio Guzmán en su zona, ¿no?, ahí en Sinaloa, pues no se puede comparar con esto que pasa en Chihuahua. Ahora, el neto, este líder de los mexicles que nos ocupó ayer, que se fugó del Cerezo número 3 de Ciudad Juárez después de un motín en el que hubo asesinatos, pues murió en un enfrentamiento con las autoridades de Chihuahua. Ya estaremos platicando de los, de los, de las diferencias y de las comparaciones, pero solo para dejarlo ahí, para dejarlo ahí. Y mi querido Paco, para mí es importante darle seriedad a la cobertura para la audiencia de Sin Censur y para la gente que se quiera sumar. Porque veo muchos intentos desde esta prensa que tanto golpetea como mercenaria al presidente Andrés Manuel López Obrador y a sus acciones, que me preocupa cómo se le plantean las cosas a la ciudadanía, a la sociedad. Por ejemplo, otro ejemplo, Pedro Ferriz, se está poniendo feo en Culiacán por la detención de Ovidio Guzmán. AMLO le declara la guerra al narco siguiendo los pasos de su líder Felipe Calderón. Pues esto no es declararle la guerra al narcotráfico. Es parte, como dices bien tú, de una estrategia de abrazos no balazos que no significa buscar que se entregue un presunto criminal abrazándolo y apapachándolo, sino no necesariamente con la violencia que en algún momento reinó, inundó estos operativos del gobierno en otros sexenios, Paco. No, pero mira, Vicente, finalmente los detractores van a buscar cómo se tienen desde el 1 de diciembre de 2018. Perdón, hacen intentos por. Por incitar a un golpe blanco, por incitar a la inconformidad, así que lo que vayan a hablar de esto, lo van a decir. Finalmente, mira, no son opositores al régimen del presidente López Obrador, son enemigos. Estos prácticamente quieren o buscan una guerra interna, con todo lo que representa, con todo lo que representa. Intentan llevarnos a la inestabilidad, a la inconformidad social, pero no lo van a lograr finalmente. Pero mira qué tan importante es la captura de Ovidio en Culiacán. Solo hay que recordar que hay dos cárteles que están armados para responder a una guerra inmediata. Y esa es la importancia. Uno es el cártel Jalisco Nueva Generación, y el otro el cártel de Sinaloa, que se armó con el permiso o la complicidad de Felipe Calderón y Genaro García Luna, cuyo juicio empieza esta semana. Entonces, así de importante es. El cártel de Sinaloa en Culiacán tiene un arsenal para responder a una guerra. Si el ejército, si las fuerzas federales lo capturaron ahí en su casa, quiere decir que están preparadas. Los llamados que se hacen para que no haya clases, para suspender labores en empresas, en el gobierno municipal, tienen una razón. Si tienen una razón, el golpe ya estaba programado, es inteligencia pura, ¿sí? Entonces hay una razón al llamado, pueden responder a una guerra, el del cártel de Sinaloa, sí. Pero por hoy, contrario a aquel operativo llamado Culiacanazo del 17 de octubre de 2019, el ejército y la Guardia Nacional están preparados, ya lo veremos en las siguientes horas. Pero, pues claro, a los detractores, yo te digo, no son rivales, son enemigos del presidente López Obrador, enemigos declarados por ellos mismos, ¿eh? Pues van a buscar lo que sea, van a buscar lo real. Es que te digo, hay una veintena de capos capturados, sin tanta estridencia, más bien sin estridencia, sin sangre, sin asesinatos, sin nada. O sea, están allí y marcan que la política de abrazos, no balazos, funciona. Que lo quieran entender los opositores de otra forma, bueno, ese es su problema. Pero lo que nos muestra también, y les demuestra a ellos, que el presidente López Obrador tiene una visión de país que ellos no alcanzan a entender. Y por eso mismo van a perder en el veinticuatro, ¿eh? Tiene una visión de país muy diferente, tiene una visión de que el tejido social de este país lo encontró roto, y hay que rehacerlo, hay que reconstruirlo. Esa es la política de abrazos, no balazos, reconstruir todo el tejido social que destruyeron el PRI y el PAN en los últimos veinte años, antes de dos mil dieciocho. Entonces, sí funciona, hay una visión de gobierno, hay una política que el presidente sigue y que ellos nunca van a entender, y que no entienden lo que pasó justamente en las elecciones de dos mil dieciocho, Vicente.